¡Ajá! ¡Historia! ¡Dios venga! ¿Qué te estás buscando esta noche? ¡Santo un viejo! Capitan W con los hermanos Peguilla Dice tu mirada que pide el cuenteo ¿Viste otra cosa, pa? Nada lo detiene ¡Ja! 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 ¡Diante de C! ¡W con Yandel! ¡Grabiel! ¡Llamado perreo! ¡Zomba! ¡Duro! ¡Duro! ¡Está eléctrica! ¡Ajá! ¡Ven, demuéstrame tu técnica! ¡Ajá! ¡Está eléctrica! ¡Toma! ¡Ven, demuéstrame tu técnica! ¡Zomba! ¡No estás eléctrica! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ven, demuéstrame tu técnica! ¡Ah! ¡No estás eléctrica! ¡Ven, demuéstrame tu técnica! ¡Ajá! Eléctrica que tú ninguna ¡Solo come tuna! ¡Solo loco por ponerle una vacuna! ¡Ella se monta en tribuna! ¡Como ella ninguna! ¡Sos ojos son colorosa y punta! ¡Y en su pelo gel! ¡Uh! ¡La ropa de Chanel! ¡Yo te voy a envolver! ¡Dale suavitel! ¡Porque yo te invito un cóctel! ¡Ah! ¡A cantar el doble adulto el mundo a joder! ¡Ah! ¡Bailando un reggaetón llamado perreo! ¡Oye, ma! ¡Como! No estás eléctrica! ¡Ah! Ven, demuéstrame tu técnica! Estás eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica Estás eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica Con esa técnica no gana ninguna Se queda en lujuria que prenda la furia Ella se cree pues que anda en la suya Su mando me bulla y la vida la asegura De sus amigas tengo todo el respaldo Voy como un talo pa' darle en el blanco No ha caído desde el viernes pasado Me huelde con un clavo que estaba jodulando Sé que estás buscando esta noche San Dundé Oye, amé, hoy voy a ver Dice tu mirada que pide fueteo Nada lo detiene Siente deseo Bailando un reggaetón llamado perreo Oye, mamá, cómo Estás eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica Tú estás eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica Tú estás eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica Tú estás eléctrica ¡Al moda la historia! Vengo,osté Vengo,osté Llegame tu técnica Vale, hay que trabajar de medio mío pa' arriba Tú sabes, W White Record El que para venta ¡Omega! El Capitán duele al Capitán ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gigi!